Dalí Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir. Son más de ochenta los que curvan tu osamenta e un genio salvador Dalí. Dalí se decolora porque esta lavadora no debe morir.